Hoy estoy aquí en Caminal Cuyú Hay mucha gente que vive en la ciudad y no saben que existe un sitio arqueológico cercano a ellos Caminal Cuyú es una ciudad que tiene más de 3.000 años y su nombre significa Colina de los Muertos Otro de los descubrimientos que se han hecho en este lugar es que la ciudad de Guatemala tenía un lago Para mí una de las cosas más impresionantes acerca de Caminal Cuyú es que es un centro ceremonial muy importante y vivo Caminal Cuyú es uno de los sitios arqueológicos más accesibles que puedas encontrar en Guatemala ¡Suscríbete al canal!